Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Bueno, voy a hacer un comentario respecto de algo que me preguntaron hace algunas horas en mi canal Rodrigo, más o menos así dice Mi esposo se fue, me enteré que tenía una doble vida, nunca me dio ninguna explicación No entiendo nada Bueno, el tema es este Personas que no saben terminar una relación y por lo tanto hacen mucho daño A veces una relación de amor podría ser que dure toda la vida Mientras las dos personas evolucionen dentro de la pareja O podría ser que una de las dos personas se empiece a sentir bloqueada, se desenamora Y da por terminada la relación Ahora, si eso ocurre, como en este caso La persona debería saber cómo terminar una relación De tal manera de no dejar a la otra persona innecesariamente herida o lastimada Entonces uno tiene que entender que si uno va a romper con una relación Porque no es feliz, porque no ama más, por el motivo que uno tenga Después de haber hecho todo lo posible por llevar adelante la relación Lo que corresponde es tener una sinceridad Con la que hasta hoy, hasta este momento es tu pareja Tu pareja hombre, tu pareja mujer Porque esa persona va a necesitar la verdad Y esa persona se enojará, se frustrará Atravesará su propio proceso de duelo y de sanación Pero cuanto más verdad tenga esa persona El proceso de sanación en todo caso va a ser más efectivo, más profundo Si no, la persona queda bloqueada sin entender nada Porque tú que te vas, que te retiras de su vida no le das ninguna explicación Entonces hay personas que no saben terminar una relación Por falta de sinceridad Y eso viene acoplado justamente a que el que no sabe terminar una relación Evidentemente también ha tenido carencias en esa relación En cuanto a que le ha faltado sinceridad Y todo se comprueba cuando pasa esto, ¿no? Me di cuenta que mi marido no me ama más Me dejó, no me explicó nada Y está con otra mujer Resulta que ya la venía tratando hace mucho tiempo Y yo hoy me doy cuenta de todo esto Bueno, tú te das cuenta de todo esto Pero evidentemente no es esto tu culpa No es tu culpa Tu ex pareja no ha hecho todo lo que debería haber hecho Para que tú quizá hoy también estarías herida Pero por lo menos al saber la verdad Desde un primer momento O lo más temprana posible, la verdad Bueno, eso te hubiera llevado, ayudado a llevar Todo este proceso de una manera Un poquito más sincera, más clara Y por supuesto que te hubiera enojado Te hubiera dolido Le hubiera reclamado Pero también vos tenés el derecho A que suceda eso Él no te ha dado la posibilidad De ningún reclamo O de que vos no le hagas ninguna devolución Simplemente escapó Por eso digo, no sabe No sabe dar por terminada una relación No sabe cerrar un ciclo Entonces eso puede perjudicar muchísimo A la otra persona A la persona que todavía está enamorada Y que no entiende nada de lo que pasó Y que por supuesto Dentro del mundo esotérico Lo primero que va a pensar Es que esto es producto de la brujería Porque si él no me explica nada Entonces yo lo primero que hago Es creer que es brujería Y en muchos casos Cuando la persona sí sabe darle fin A una relación Y es sincera la persona Y dice toda la verdad Igual la otra persona A veces no le cree Y sigue creyendo que es la brujería Porque es muy difícil aceptar Que alguien no te ama más O sea, hay que saber cerrar ciclos Entonces la persona no ha sabido cerrar ciclo Ahora tú tienes que aprender A cerrar este ciclo A través de algún proceso de sanación Ahora el problema también está Y con esto contesto algo De hace unos días atrás Con que si alguien no sabe cerrar el ciclo Es probable que Cuando esa persona se va de tu lado Y no sabe cerrar el ciclo Deja la puerta entreabierta A la relación A los pocos meses Como no le va bien en la nueva vida Vuelve para atrás Y vuelve a relacionarse contigo Porque ha dejado a propósito La puerta entreabierta Porque dijo Bueno, me voy No amo a esta persona Es una buena persona No amo Pero si me va mal con la otra Bueno, tengo la posibilidad de volver Entonces esto también no es saber cerrar ciclos Y esto es hacerle daño a la otra persona Y de alguna manera utilizarla Entonces como no te fue Bien con la otra mujer Entonces vuelve para atrás Y esto pasa mucho Esto pasa mucho Pasa mucho Cuando a veces Las mujeres dicen Sí, se fue Se fue mi marido, Rodrigo Y a los tres meses volvió No, se dio cuenta que me amaba Se dio cuenta que me extrañaba No, lo que se dio cuenta Que no es feliz con la otra mujer Y como no sabe estar solo No sabe estar solo Ni sabe tener esa sinceridad Respecto de uno mismo A ver qué quiere uno Qué no quiere O voy a hacer las cosas De la mejor manera posible Para no lastimar a alguien Como no tiene nada de esto Entonces vuelve para atrás Y dice Estuve pensando en ti Me di cuenta que ese no era mi camino Te extraño Te quiero Y vuelve Y después vuelve Y a las dos semanas Otra vez se vuelve a ir Y la persona no entiende nada Y dice Pero ¿y para qué me busco? Si se fue Se fue tres meses Volvió Me dijo que me quería Que me extrañaba Porque volvió Por una cuestión de necesidad De falta de claridad De confusión No volvió Porque lo impulsó Un amor consciente Entonces Claro Volvió a tu lado Tampoco detectó Que él pudiera ser feliz Y se volvió a ir Y quizás se fue con otra Quizás se fue solo Lo que sea Lo que sea O sea En definitiva Hay que chequear Que las decisiones Que toman las personas Cuando deciden Volver a nuestro lado Sean decisiones Motivadas por el amor Y no por Simplemente me fue mal Con la otra O con el otro Entonces vuelvo contigo Porque te extraño Porque pensé en ti Esa explicación no alcanza Para aceptar a alguien Que vuelva a tu lado De nuevo Ahí tú cometes un error Ahí tú Por lo menos Desde mi punto de vista Cometes un error Entonces Hay que saber Cerrar los ciclos Si usted no ama A alguien más Yo creo que Hay que cerrar el ciclo Y tener una sinceridad Con la persona Y decirle la verdad E informar De todo lo que pasó Y de lo que usted siente Y si usted ha herido Pida disculpa Y si usted no se ha sentido feliz También tiene el derecho De decírselo a la persona Y tiene que escuchar Todo lo que la persona Tenga para decirle Y la persona se va a enojar Y le va a decir Las peores cosas O no O le va a pedir Que recapacite Pero tiene que darle La posibilidad De escuchar De escuchar a la persona Porque si no Esa persona Se va a quedar Con mucha frustración Y usted la va a herir Profundamente Esa persona Si no le da la posibilidad De expresar Lo que siente Y después Atravesará Su propio duelo Esa persona Ahora si tú eres Esa persona Tú también tienes Que aprender A cerrar un ciclo Si algo no va más Y alguien te dice No te amo más Se terminó Me voy de tu lado Puede resultar muy duro Pero tú tienes que entender Que ahora tú tienes Que poner la energía En tu vida Y en tu proceso Para cerrar Una puerta Que ya nunca se va a abrir De la manera amorosa Que vos La habías percibido Quizás hasta el día de hoy Para poder salvarte Para poder tener Una vida nueva Porque si no Vas a quedar atrapada Uno, dos, tres, cuatro años Como mucha gente Que todos los días Consulta Y todos los días Insiste con lo mismo Hace tres años Se fue mi esposa Quiero saber si va a volver Pero es que si no Va a volver más Después de tres años ¿Qué estamos esperando? Y eso pasa Porque la persona No sabe cerrar Los ciclos Las personas No saben cerrar Los ciclos Cuando algo No funciona más Cuando alguien Te deja O cuando tú Estás por dejar A alguien O la dejas O lo dejas O sea Sea hombre o mujer Es indiferente Pero hay que intentar Aprender a cerrar Los ciclos Y no seguir insistiendo Si no Queda obsesionada Yendo de brujo En brujo Pululando por todos Los canales Que Donde hablamos Del tema Donde se habla Poco de esto Que hablo yo Pero si se habla Mucho sobre rituales De retorno De pareja Que no van a ser Más que bloquear Más que bloquear A la persona Más que bloquear A la persona Está claro En los casos A los cuales Yo me estoy refiriendo Entonces Hay que saber Cerrar un ciclo Para poder abrir Una puerta nueva En la vida La gente dice Mire Me siento mal No puedo cerrar No puedo dejar De pensar Es que no me pasa Nada bueno Es que no va a pasar Nada bueno Si vos no Cerrás una puerta No vas a poder Abrir una Una nueva En la vida Y por favor Hay que dejar De atribuirlo Todo a la brujería Todo a la brujería A la magia O culpar siempre Al tercero O a la tercera Si tu esposo Se va de tu lado Y se desenamoró Y se enamoró De otra persona La culpa no es De la otra mujer O del otro hombre O de lo que sea El problema está En que la relación Dejó de funcionar Y eso es responsabilidad De los dos Y probablemente Tu ex Que se está yendo En este momento De tu vida Probablemente No haya hecho Todo el esfuerzo Que hubiera correspondido No ha tenido Toda la sinceridad Que vos te merecías Para contigo Es muy probable Que más responsable Sea la otra persona Es muy probable Pero A ver Cuando algo terminó Terminó Y puede parecerte Muy injusto Pero es lo que es Algo terminó Terminó Alguien no te ama No te ama Punto Alguien te busca Después de seis meses ¿Y por qué te busca? Porque pensé en vos Eso no es amor Pensé en vos ¿Por qué? Porque mi vida Es una mierda Porque me fui Con otra mujer Y me di cuenta Que me pasó Lo peor de lo peor Y no soy feliz Y peleamos todos los días Entonces ¿Para qué estás Volviendo a buscar A tu ex Para joderla? ¿Por qué tú Haces eso? Porque pensé En ella Entonces Como esto me lo decía Un hombre hace unos días Pensé en ella Quizá Me arrepentí De toda la decisión Que tomé Bueno Hay que estar muy seguro Para volver con alguien Porque si no Ya lastimaste una vez A la persona Ahora la va a lastimar Dos veces Entonces No es cuestión De irse por impulso De una relación O devolver simplemente Por un impulso emocional Las cosas hay que pensarlas Hay que pensarlas Dos, tres veces No tomar decisiones Alocadas Por eso después Se hace tanto daño A la gente Y tanto le cuesta Soltar Y tanto le cuesta Dejar de pensar Y después Están en procesos De meses Y meses Intentando sanar Yendo al psicólogo Al sanador Al terapista Para poder olvidar A un ex Porque cada dos por tres El ex que no sabe Cerrar un ciclo Se aparece en tu vida Te dice dos tonterías Y te hace volver Para atrás Entonces Es una reflexión Sobre Saber Cerrar Un ciclo Y ser sincero Con uno mismo Y abordar El camino Que corresponda El camino Y El camino El camino Y El camino El camino